Jehová es mi pastora, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temo mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me conforta, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios, unjes mi cabeza con aceite, mi copa regosa, ciertamente la benevolencia amorosa y la verdad, me seguirán todos los días de mi vida, y moraré en la casa de Jehová, por la duración de mis días. ¡Gracias!